Muy hola a todos y a todos como estamos, un nuevo vídeo y bueno, segundo vídeo solito por aquí por el canal pero no os acostumbréis porque ya pronto vuelve Sofía al canal, ¿vale? a hacer vídeos conmigo pero hoy estamos aquí para comenzar el año con fútbol, ¿vale? Hacía tiempo que no subía vídeos de fútbol al canal y digo, oye, ¿por qué no comenzar el año viendo fútbol? y con qué menos que el mejor jugador mexicano de la historia antes de nada, bueno, no sé si en la miniatura habrá aparecido él o no pero poned por los comentarios para vosotros cuál es el mejor jugador mexicano o cuál ha sido el mejor jugador mexicano de la historia porque lo hayáis visto, porque lo hayáis vivido, conocido lo que sea por humildad, por juego, por goles, por equipos me lo contáis todo en la cajita de comentarios deciros que ahora mismo estamos en live, en streaming, en directo, ¿vale? en la plataforma morada donde estaré charlando con vosotros estaremos jugando jueguitos y demás, me podéis seguir ahí, x el tito simplemente clicáis en el primer link de la descripción y lo tenéis dicho esto, vamos a ver el vídeo de memorias del fútbol y como os podéis imaginar, estaba hablando de Hugo Sánchez el mejor jugador mexicano de la historia, goles y carrera vamos a ver un poquito de historia, ¿vale? ya no es lo típico de, no, a la goles y ya está, no vamos a ver un poquito de todo así que nada, no me enrollo mucho hagamos con el videazo, dejad un likeazo suscríbanse, muy importante y viva México, let's go vale Hugo Sánchez Márquez, nació en México de Efe el 11 de julio de 1951 ok desde pequeño se crió en un ambiente de fútbol ya que su padre y sus dos hermanos mayores fueron futbolistas o sea, toda la familia era futbolista desde un principio ya empezamos pues que tenía cultura futbolística desde su padre y sus hermanos, ¿no? inició su carrera en la Academia del Pumas de UNAM de las Pumas que bueno Pumas, ¿eh? Pumas es un buen equipo, ¿eh? donde se hizo futbolista y comenzó a estudiar odontología anda, mira allí se desarrolló como jugador curioso llamando la atención de los seleccionadores nacionales ¿quién es Hugo Sánchez? ¿y por qué todos son exactamente igual? ¿por qué este y este son la misma persona? ¿y este y este son la misma persona? ¿y este y este? o sea, ¿me está vacilando? ¿porque son dos iguales? no entiendo nada ¿vale? ¡ojo! ¿el niño de oro? eso no sabíamos ok ¿participaría en las olimpiadas de Montreal 76 con solo 18 años con 18 años debutó con el primer equipo de Pumas que locura logrando la liga mexicana por primera vez en la historia del conjunto universitario ¿en serio? Hugo Sánchez uff, los pelos de punta, ¿eh? claro, claro, claro con el que logró el título de máximo goleador en 1980 además de ganar la copa de campeones de la CONCACAF y la copa interamericana o sea, Hugo Sánchez era el Messi mexicano o sea, no por comparar a México ni nada simplemente como que era el dios allí y en Pumas o sea, brutal no, eso es que era espectacular las chilenas se hicieron famosos en todo el país al igual que sus acrobáticas delegaciones lo de las chilenas y remates y todo no tiene sentido ¿en serio? hostia qué bueno mira, qué golazo, tío es que qué golazo uy, qué equipación más curiosa, ¿no? esta de México ¿es verde? bueno, imagino que es verde y roja y blanca, ¿no? pero aquí se le ve como una franja amarilla imagino que por la época que era se ve, se ve antiguo no tranquilamente en verano he echado unas pachanguitas por ahí, por Estados Unidos vale qué locura qué locura que lo metía todo de cabeza, ¿eh? que lo metía todo de cabeza, ¿eh? del equipo universitario en cinco temporadas defendiendo la camiseta de los felinos jugó 200 partidos una locura o sea, a medio gol por partido está muy bien sus grandes actuaciones en México llamaron la atención de algunos equipos europeos vale especialmente especialmente del Arsenal y del Atlético de Madrid del Arsenal y del Atlético sin embargo, con el Mundial de España 82 a la vuelta de la esquina Hugo Sánchez decidió firmar por el equipo rojiblanco yo no sabía que Hugo Sánchez había estado también en el Atlético de Madrid pensé que eso había estado en el Real Madrid qué top o sea, decidió irse al Atleti por el Mundial a la vuelta de la esquina porque a lo mejor claro, celebrarse allí en España y todo más fácil, ¿no? a ver la llada fallaba mucho, ¿no? claro, la chile, claro claro no ¿qué dices? claro no, claro tenía que ser delantero punta porque de extremo izquierdo claro era horrible qué feo claro es que es un dilema porque a ti te ficha un entrenador te pone toda la confianza en ti se fija en ti seguramente fueses a jugar delantero centro porque él sabía dónde jugabas lo destituyen antes de empezar la temporada llega un entrenador nuevo y te pone extremo izquierdo donde nunca has jugado o has jugado muy poco y a pierna cambiada no creo que Hugo Sánchez fuera el mejor jugador y a banda cambiada igual o sea tenía que estar delantero punta claro para rematar o sea era un rematador nato vale ¿en serio? no está muy caro trágame el bolígrafo lo firmo y ya verán como como ese mariachi les voy a demostrar que grande que humilde el regreso de García Traiz al banquillo rojiblanco comenzó o sea o sea echaron al que ficharon nuevo por el que habían echado y volvieron a fichar al que habían echado en un primer momento que crack Hugo Sánchez se bajó la nómina a la mitad el contrato para poder para demostrar para que se quedase en el club y que la gente viese que que si valía vaya huevo vaya cortos que top y ya empezó a meter goles ahí bof era otro era otro y recuperando su contrato que crack vale que bueno que bueno no no jugó que bueno que bueno con Luis Aragones muy buen entrenador mejor año vale que bueno hostia de niño de oro a pichichi que crack ese curso conseguiría su primer título con los colchoneros tras ganar la copa del rey gracias a dos goles suyos en la final que raro el athletic club de ilvo llegando a las finales de la copa del rey que raro metió dos goles en la final muy bien Hugo Sánchez es tentado por el Real Madrid y por el fútbol club Barcelona aunque finalmente se decide por la oferta de los vecinos de la ciudad Madrid claro el delantero terminaba contrato en 1986 y amenazaba con irse gratis lo que obligó a Vicente Calderón a sentarse a negociar con los merengues para sacar dinero porque si no el presidente rojiblanco tenía miedo que la afición le diese la espalda si lo vendía al eterno rival claro pero Ramón Bendoza consiguió convencerlo proponiéndole una rojibolesca operación puente Hugo Sánchez sería traspasado al Pumas por 200 millones de pesetas ok al Madrid el Real Madrid lo recompraría por 50 millones más claro después de jugar 111 partidos y marcar 54 goles con el Atlético de Madrid Hugo Sánchez cambiaba al Madrid claro es que es que es una es que es una pena un traspaso histórico y por el que aún es odiado por los aficionados rojiblancos claro o sea jugador que pasa del Atlético de Madrid al Madrid del Madrid al Atlético de Madrid del Barça al Madrid o del Madrid al Barça va a ser siempre odiado por el club en el que estuvo porque es como que te has vendido al máximo rival claro ahí se sacó el nepe se sacó correcto ya ves que tope en su primera temporada marca goles vitales en todos los torneos y cosecha el doblete ganando la liga y la copa de la Copa flipas en la competición doméstica anota 22 tantos y gana su segundo trofeo de goleo consecutivo o sea ganó del Pichichi dos años seguidos joder eso lo sabía yo eh vale vale mmm ya bueno cuarto de final bueno y ante Alemania de Alemania siempre ha sido fuerte vale hostia chaval eso es una locura muchísimos goles claro claro la butraña era joven el mexicano había deleitado al Bernabéu chilenas mágicas es que pero el 10 de abril de 1988 ante el logroñés Hugo marcó el gol más bonito de toda su carrera una chilena espectacular la escuadra perfecta que provocó que el coliseo merengue sacase los palos que locura que locura de me rindo ante ti ya era memorable si que bonito y otro más que es una locura eh gana la bota de oro e igual al mítico récord de zarra en serio o sea no tenía sentido que hiciese una chilena de todos lados es como bro que haces ya vale de meter chilenas o sea no hace falta que metas una desde todos es que no no hace falta butragueño no hace falta o sea butragueño perdón Hugo Sánchez no hace falta de verdad no hace falta que cada vez que tenga un balón hagas una chilena no hace falta no hace falta que dejes en ridículo a tanta gente en serio ya vale o sea no pero es lo que dice que los goles al final él no metía goles de regatear y meter un gol por las cuadras no él era le llegaba el balón la pegaba o sea tenía un vamos el mejor remate de la historia 5 pichichis ganó que crack vale a ver vamos a ver como continúa esto porque aquí era jovencito aún 5 ligas que locura ganó mucho Hugo Sánchez ganó mucho a pesar de los éxitos nacionales a la quinta se le atragantó el torneo continental donde año a año iban quedándose a las puertas de la ansiada séptima copa de Europa era champion ¿no? qué pena siempre pasa esto macho siempre finalizó después de un enfrentamiento con Leo Benake el jugador se negaba a ser suplente y el club le sancionó de empleo y sueldo hasta que en el mes de junio acabó su contrato qué pena pero joder qué pasada destrozando registros qué pasada espectacular a ver yo entiendo que un jugador que no para de meter goles y goles y goles y goles y está dando títulos 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 y títulos de repente llega un entrenador y te diga vas a ser suplente por la cara no tío espérate si me dices ya que está fallando me dices que está dejando de meter goles entonces ahí te acepto que cojas y digas oye vamos a dejar otros jugadores a ver si se adaptan te dejamos un tiempo de descanso y vamos a ver qué tal funcionas pero tronco no sé 11 años después de su partida Hugo Sánchez regresó a la liga mexicana a los 34 años para jugar una temporada en el América con las águilas ganó el título de la CONCACAF y anotó se iba metiendo goles vamos 24 partidos México fue descalificado para el Mundial de Italia 90 por el escándalo de los cachirules los cachirules pero Hugo Sánchez capitaneó al Tri en la Copa América de 1993 en Ecuador vale será Reneguita ay Argentina conche sumare los argentinos en la temporada en la temporada 93-94 Hugo Sánchez volvía a la capital de España para jugar en el Rayo en serio eso no lo sabía no pese a que el manito marcó 17 goles en 35 partidos y aún así ha metido un buen de goles el Rayo siempre ha sido un club de fichar jugadores ya mayores o sea porque aquí Hugo Sánchez a ver no era un abuelo pero ya era el final de su carrera su veteranía Hugo fue seleccionado para jugar el Mundial de Estados Unidos 94 pero se despidió sin tan siquiera salir al campo en los octavos de final frente a Bulgaria en serio ya de vuelta en México que feo Hugo recaló en el Atlante donde tan solo jugó una temporada anotando 13 goles en 31 partidos vale entre 1995 y 1996 donde se va ¿a dónde se va? asciende al link de la segunda división suiza ¿what? y vuelve a Estados Unidos para enrolarse en los Dallas Burn que rando ¿no? que Sánchez deseaba retirarse en Pumas acabó firmando en 1997 el último contrato de su carrera con Atlético Celaya ok allí se reencontró con Butragueño y anotó los dos últimos goles de su historia como futbolista que golazo su último partido oficial lo disputó el 4 de mayo de 1997 aunque después recibiría varios homenajes por parte del Real Madrid y la selección mexicana y con razón vaya peazo historia se despidió del Bernabéu anotando tres goles en un amistoso frente al Jaja mira y también se despidió de la Azteca jugando solo unos segundos de un amistoso frente a Paraguay con el equipo nacional Hugo Sánchez disputó 58 partidos y marcó 29 goles está muy bien con el trino pudo ofrecer el mismo rendimiento que demostró a lo largo de toda su carrera pero Gol será por mucho tiempo la mayor leyenda del fútbol mexicano espectacular ¿qué opinas de la historia de Hugo Sánchez? ¿crees que es el mejor rematador de la historia? déjame tu opinión en los comentarios dale a like si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos eso es suscríbete al canal de memorias del fútbol vale un canal espectacular aquí suscribiros ¿ves que fácil? o sea así está pues le clicáis bueno podéis ir al canal o os suscribís desde el propio vídeo ahí está ¿ves? pum listo suscrito y ya está súper sencillo bueno chicos pues oye la verdad la verdad la verdad es que tiene una historia espectacular este Hugo Sánchez tiene una trayectoria muy bonita muy completa y y es lo que dice ¿no? puede ser el mejor mejor de antreno perdón mejor rematador de la historia porque es lo que decía de prácticamente todos los goles que metía eran remates o sea no eran jugada no eran paredes no no eran remates puros o sea de chilena de cabeza con lo que le días pero eran remates para mí según lo que veo según lo que escucho según lo que lo que cuenta la historia es el mejor rematador sin duda y ahora sí ¿es el mejor jugador mexicano de la historia del fútbol? yo diría que sí en su posición quiero decir no puedes comparar por ejemplo un Rafa Márquez con Hugo Sánchez uno es delantero otro es defensa central pero pero yo creo que por historia por títulos por clubes en los que ha jugado y por y por pues como digo trayectoria sí podría llegar a serlo chicos os leo ¿vale? muy importante que dejéis un like que os suscribáis y que por los comentarios me pongáis todo lo que queráis estoy en directo ahora mismo por aquí nos vemos llego más chau es el plaz tío volvéis de México te pongo una guitarra clásica española uno o dos mundos de una forma drástica estéis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta tanto es así que habéis perdido el norte o eso es lo que os falta ver de México horizontes eres profesor de la cultura latina así que pongo un sobre que no falta tu clase impartida tu patria es vida